Y otra vez un éxito más de Emily Muñoz, con sentimiento para ti. Ya me voy, ya de tu lado, y ya nunca volveré. Me engañaste y mentiste, yo no te perdonaré. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor. Cuando más yo te quería, me dejaste sin razón. Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor. Cuando más yo te quería, me dejaste sin razón. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Desde la provincia de los ríos, para el Ecuador y el mundo entero. Emely Muñoz, con sentimiento para ti. Ya me voy ya de tu lado, y ya nunca volveré. Me engañaste y mentiste, yo no te perdonaré. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás, como nunca sufrirás. Llorarás y llorarás, y así me la pagarás. Llorarás y llorarás. Llorarás y llorarás y llorarás. 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 L ¡Gracias!